LA ENVIDIA Las penas de la purificación de las almas, de los que pecaron de la envidia, y la razón de sus castigos. Así vio un monte grande con una cueva llena de fuego y pez hirviente a su interior, en la cual había una cantidad enorme de víboras. El monte tenía una estrecha embocadura, por la que entraban y salían las almas. Junto al monte había una masa de aire helado terrible, que tenía encima una niebla ardiente que contenía muchísimos escorpiones. Con estas penas fueron torturadas las almas de los que cedieron el pecado de la envidia con el odio, mientras habían estado vivos y que tuvieron que ir de los tormentos del monte a los del hielo, y de los del hielo a los del monte. Ardieron en el fuego del monte porque sus corazones habían hervido de envidia en las comparaciones ajenas, y fueron atormentados por la pez, ya que envidiosamente deslucieron los éxitos y las acciones ajenas. Fueron torturados por las víboras, ya que de este modo atormentaron a los demás, mortificándolos con las palabras cortantes y hostiles. Y por el odio que tuvieron en su envidia, tuvieron que soportar el hielo de la masa del aire junto al monte. Por la crueldad de su odio, fueron expuestas a la niebla de la masa del aire junto al monte, y por esta misma crueldad, la niebla ardiente los torturó por su punzante ferocidad y tuvieron que padecer las picaduras de los escorpiones. Y puesto que tuvieron la envidia con el odio y el odio con la envidia, continuamente fueron de un tormento hacia el otro, y yo vi y entendí esto. ¿De qué manera los hombres, haciendo penitencia, pueden purificarse del pecado de la envidia? Escuché de nuevo una voz de la mencionada luz viviente que me dijo, Las penas que ves son verdaderas, y por lo tanto si los hombres quieren evitar estos pésimos espíritus que le sugieren la envidia y el odio, además de evitarse los castigos, deben castigarse con silicio y con azotes, y doblar sus rodillas delante de Dios, porque envidiosamente exasperaron a muchos, y con envidia y odio privaron a otros muchos de su prosperidad. Los envidiosos, que no quieren el bien de los demás, intentaron destruir a Cristo, por lo cual ellos fueron destruidos. Los envidiosos no quieren y no admiten el bien que ven y que encuentran en los demás, pero proclaman a grandes voces que sus asuntos avanzan prosperamente y por caminos claros y honrados, y por lo tanto Dios los deja caer, puesto que ellos no quieren detenerse en la estabilidad, como tampoco quisieron los judíos. Ellos despreciaron lo que supieron y rechazaron lo que vieron y abandonaron el recto camino y procedieron por un camino injusto, cuando con conducta contraria intentaron destruir, para que no creciera, el que yo les había mandado para su redención. En efecto, ellos vieron resplandecer el sol de la doctrina, y se apresuraron a oscurecerlo porque sentían sus milagros e intentaron deslucirlos completamente con la iniquidad de la envidia, y por lo tanto yo los destruí y los despercé, como el polvo, porque no creyeron en lo que veían. Pues del mismo modo va a caer con justa sentencia ante Dios y los hombres el que desdeñe y limitar las buenas y santas acciones que ve y conoce. La envidia que revuelve con odio todas las fuerzas del alma del hombre es parecida al diablo que intenta oponerse a Dios. La envidia no hace nada bueno, sino que hiere y desplaza también al que parece estar con ella, y luego cuando se une al odio revuelve todas las fuerzas del alma, y en efecto el hombre que prueba el odio en la oscuridad de la envidia está privado del calor del Espíritu Santo en el que hay infinitos días ricos en gozos. El que odia no puede probar este gozo, porque no goza de la ganancia de los otros, sino que con acérrimo odio lo destroza. Por tanto se vuelve parecido al diablo que empezó a probar el odio ya desde su origen, por lo cual perdió el resplandor de los espíritus celestes. Porque trató de oponerse a Dios por la envidia y el odio, y los que desean servir a Dios avergüénsense de actuar así, y rechacen lejos de sí estos males. Y no ofusquen con ellos el espejo de su alma. Esto se ha dicho sobre la purificación y sobre la salvación de las almas de los penitentes, y es digno de fe. Y el que tiene fe lo considera cuidadosamente, y lo recuerda para actuar el bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!